¡Hola! ¡Ya llegamos! Aquí está Cheryl y Paola. Prepárate para elevarte mental, física y espiritualmente con los productos de Regalo con Compra de Marzo. Tenemos un incentivo especial este mes. Cuando realices una orden de 100 pb, obtendrás un código para que un amigo obtenga un 10% de descuento en su primera orden. Puedes obtener hasta dos códigos, uno para una orden de suscripción de 100 pb y otro para una orden de tienda de 100 pb. ¿100? ¡Wow! Eso es emocionante, especialmente si tienen amigos que han querido probar Young Living. Vamos a hablar sobre la mezcla de aceites esenciales de Envision. La cual te puedes ganar al hacer 190 pb. Tiene un aroma que te ayuda a adoptar una nueva visión del futuro despertando tus sueños y tus metas. Esta es una mezcla de aceites esenciales como abeto negro, geranio, naranja, lavanda, salvia y rosa. A veces necesitas seguir tu intuición, dejarla entrar para que puedas sacar el impulso interior necesario para lograr tus sueños. Utiliza Envision en tu difusor o aplícalo tópicamente porque su aroma ofrece sensaciones de creatividad e ingenio. Si haces 190 pb con suscríbete para ahorrar, te llevarás la mezcla de aceite esencial Energy. Su aroma te ayudará a mantenerte estimulado, vigorizado y energizado. Energy es una mezcla de aceites esenciales de romero, enebro, limoncillo, nuez moscada, gran abeto de Idaho, clavo y pimienta negra que brinda un impulso aromático mientras te preparas para cualquier desafío o demanda en tu día a día. Definitivamente que tiene un aroma súper súper estimulante, perfecto para esos días en los que estamos un poquito bajo de energía. Utilízalo cuando te estés concentrando en trabajar o estudiar o hacer un viaje largo. O aplícalo tópicamente cuando necesites un poco de inspiración para conquistar el mundo. Al hacer 250 pb, vas a obtener este exclusivo juego de rodillos para aceites esenciales. Vienen en un paquete de tres y mira que hermosas están estas etiquetas. Están bellísimas. ¿Qué dice la tuya? La mía dice, motívate y focus para enfoque. Inspírate. Me la estoy poniendo rápido. Oye, enfócate. Al hacer 300 puntos de pb, te vas a llevar valor de 5 mililitros y este es uno de los favoritos de Young Living y fue una de las mezclas originales formuladas por el fundador de Young Living, Gary Young. Valor tiene aceites como el incienso, abeto negro, tanaceto azul, madera de alcanfor y geranio. Su aroma terracio se puede utilizar para ayudar a crear ese ambiente de coraje, de confianza y de alineación. Súper delicioso. Úsalo en tu difusor o aplícalo mientras meditas y haces afirmaciones antes de grandes reuniones o antes de probar algo por primera vez o cualquier cosa por la que estés un poco nervioso. Motivation tiene un aroma que puede estimular sentimientos de acción y logro, brindando energía positiva para ayudar a superar los sentimientos de miedo y postergación. Yo sé que yo lo necesito. Yo necesito bastante. Motivation contiene aceites esenciales como manzanilla romana, pistea negra, ylang ylang y lavanda. Úsalo en tu difusor o aplícalo tópicamente para comenzar tu día con energía o cuando estés fijando metas para crear una atmósfera de motivación. Úsalo en tu difusor para promover sentimientos de creencia, fe, confianza personal y valor. Perfecto para cuando quieras avanzar en una dirección positiva. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Paola! ¡Hola! Motivation. ¡Wow! Tantos productos increíbles este mes. Definitivamente te vas a elevar. Cuéntanos en los comentarios qué productos te emocionan más para probar este mes. ¡Gracias por sintonizarnos!